Hola y bienvenido a Comida Casera y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar un jabón. Os acordáis que, bueno, hace poco compartí un vídeo con todos ustedes que hice con Romero. Tengo unos pocos grabados porque yo voy grabando y no los subo todos. Voy grabando, grabando y luego mi nieto me va subiendo los vídeos poco a poco. Tengo ya unos pocos, como he dicho, grabados. Otro muy potente que he hecho también, que os va a gustar. Y ahora otro que quiero hacer aprovechando las plantas que tenemos en el campo. Yo tenemos aquí, como dice, la del Romero y ahora quiero hacer una con lavanda. Os voy a enseñar las plantas como están de bonita. Y vamos a preparar este jabón que es súper divino. Ya veréis qué olor y cómo limpia. Pero antes quería deciros que si no estáis suscritos a este canal, podéis suscribiros. Dándole a la campanita, la que pone a todas, para que salgan cuando se suba un vídeo o avise. Podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestra familia. Y así también me ayudáis a mí a seguir con este canal. Os voy a enseñar la planta y os digo los ingredientes. Bueno, pues os enseño qué pedazo de planta tenemos. Como veis, todo este perfil está con la flor de lavanda. Que ya tengo que ir cortando y guardando porque esto luego, no sé si se verá bien aquí el color, el color de la flor moradita. Pero ya se están secando y entonces para aprovecharlo hay que cortarlas para cuando no haya tener. Bueno, pues voy a seguir con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tengo 250 mililitros. Yo voy a usar jabón de jabón comercial, jabón líquido comercial. ¿Qué queréis ustedes ponerlo? Lo ponéis. Da muy buen olor y además da muy buen resultado este jabón. Es muy bueno. Podéis poner o el jabón comercial o el lavatrastre o lavavajillas, como lo llaméis. Luego vamos a necesitar también 125 gramos de jabón rallado. Yo este es de escama, pero podéis usarlo de pastilla. Este de los rayáis. Este también que viene ya en escama. Y este es el que yo voy a usar, que es de escama, viene ya rallado. Pero eso da igual. La marca de vuestro país. Reis, hotel, de la abuela. El da igual. El que sirva para lavar de pastilla. Para lavar a mano. Ustedes lo rayáis y ya está. 100 gramos de bicarbonato. 100 gramos. Y luego 60 mililitros de vinagre blanco. Yo voy a usar el vinagre de limpieza. ¿Qué no tenéis de limpieza? Pues podéis poner vinagre del que tengáis para la ensalada en vuestra casa. Bien de vino blanco o bien de manzana. Y luego dos cucharadas soperas de sal. Sal común. Da igual. Y como aquí veis, yo ya tengo la lavanda que ya la he cortado antes. Y voy a poner 30 gramos. He puesto un litro de agua a cocer. Y mira, lo ponemos a infusionar. Cuando ahora lleve unos 5 minutos aproximadamente infusionando. Cociendo lo que es la planta. Cortamos y lo dejamos 10 minutos. Que vaya soltando el aroma. Y la esencia de lo que es lavanda. Mirad, os digo, si no tenéis ustedes, porque muchas cuando yo he enseñado la planta diréis, yo no tengo la planta. No tengo, bueno, da igual. Pero en herboristería o herbolario podéis comprar lo que es los paquetes de lavanda también. O el pliego, que es lo mismo. Bueno, pues dicho esto, seguimos con la infusión. Mira, ya lo he tenido 10 minutos. Lo he puesto para colar. Y añado otra vez este litro de agua que hemos puesto a calentar para hacer la infusión. Lo volvemos a poner, a encender el fuego. Y ahora añadimos el jabón rallado. Añado los 125 gramos de jabón rallado. Movemos para que se vaya deshaciendo lo que es el jabón. Ya que se ha deshecho lo que es el jabón, voy a añadir las dos cucharadas soperas de sal. Movemos hasta que notemos que se deshace. Como veréis, va cambiando de color al echarle lo que es la sal y va espesando. Y ahora le voy a añadir el bicarbonato. Los 100 gramos de bicarbonato. Vamos poco a poco para que no vaya a rebosar. Seguimos moviendo hasta que se disuelva bien. Bueno, he cortado el fuego y voy a añadir el vinagre poco a poco porque ahora sí que nos va a hacer reacción. Son 60 ml de vinagre lo que voy a poner. Esto nos va a servir para limpiar la ropa, limpiar, desinfectar, quitar los olores. Y aparte de eso nos sirve de suavizante para la ropa porque quita la cal y nos ayuda también a limpiar lo que es nuestra lavadura. Ahora esto lo voy a pasar a un bañito o una cubeta, lo que ustedes tengáis, un recipiente donde lo voy a batir. Mirad, en este barreño he puesto el jabón. Ahora con la batidora eléctrica voy a batirlo. Y luego le añadimos un litro más de agua. Con el que teníamos serían ahora mismo dos. Mirad, lo he batido y ya empezó a cuajar el jabón. Ahora lo voy a dejar en reposo hasta que se enfríe. Luego ya iremos añadiendo más agua. Bueno, pues mirad, lo he tenido 5 horas aproximadamente en reposo. Y le voy a añadir un litro de agua a temperatura ambiente. Y luego vamos a batir con la batidora. Mirad, os enseño, lo he batido y mirad como queda de espeso y cremoso. Y además el olor que tiene es tan bueno. Bueno, pues ahora le voy a añadir, mirad, yo tengo esta jarra que es de 2 litros. Y esta es la de litro que le he estado poniendo antes. Con el litro que le puse antes han sido 3 litros. Y ahora le añado estos 2 litros más. Y son 5 litros en total que llevamos de agua. Y voy a seguir batiendo. Ahora le voy a añadir los 250 mililitros de jabón. Le podéis poner, como he dicho, o bien lavavajillas o lavatrastes, como lo llaman en algunos sitios. O jabón de los que ya vienen preparados, la marca que ustedes tengáis, comercial, la marca comercial que ustedes tengáis. Y os guste. Da un olor buenísimo. Este que yo le he puesto. Y voy a batir. Y ahora le añado 2 litros más de agua. Porque está muy espeso todavía. Pero eso ya también, ustedes van viendo como os gusta. Y va a depender también el jabón, lo que pese. La marca que pongáis. Y en el país en el que vives, si hace frío o hace calor. Sabéis que en verano espesa menos que en invierno. Bueno, os vais a seguir batiendo. Le añado otro litro más de agua. Porque lo sigo viendo espeso aún así. Lo dejo, suelo dejarlo espesito. Y va a seguir espesando más. Bueno, pues como veis, yo no le voy a poner más, más agua. Pero queda bastante espesito. Muy cremoso. Y con un buen olor que tiene este jabón. Bueno, pues ya lo voy a envasar. Y bueno, pues espero que os guste. Bueno, pues yo tengo aquí ya unas pocas de botellas. Que reciclo. Y voy a empezar a llenar. Esta es de litro y medio. Estas son de dos litros. Y estas son de un litro doscientos. Bueno, pues con la ayuda de un embudo, voy a empezar a llenar botellas. Como veis, no sé si se... Voy a acercarlo un poquito más a la cámara para que veáis cómo está de espeso. Y luego va a seguir espesando más. Que ustedes, si queréis... Mirad. Mirad cómo está. Está bastante espeso. Esto va a seguir espesando más. Os enseño las botellas que me han salido. Esta botella de dos litros. Esta también de dos litros. Esta es de... Os enseño. De... Un litro doscientos. Otra de un litro doscientos. Y esta... Ay, madre mía. ¿Dónde está? Aquí. De dos litros. Pues, como veis, ha rendido bastante. Y queda bastante espesito. En total, lo que me ha salido ha sido ocho litros. Ocho litros. Cuatrocientos. Con cuatro... Casi... Casi los... Ocho litros y medio. Yo creo que rinde bastante. Bueno, pues llegamos al fin de este vídeo. Espero que os guste. El jabón huele... Que es una maravilla. También quería deciros... Yo me gusta ponerle a la botella... Lo que son. Yo compro las etiquetas. Como veis, luego... Que son... Aquí vienen cuatro etiquetas. Por un lado y cuatro por otro. Una vez me preguntasteis que dónde las compraba las etiquetas. Pues esto en cualquier tienda de prensa. Donde vendan material para... Para el colegio o los institutos. Por ejemplo, también en Prica o Carrefour. En cualquier tienda de prensa. Las venden. Yo los compro ahí en una tienda de prensa. Cantidad para ponerle a la lavadora. Yo siempre utilizo este medidor. Que son de 175 mililitros. Si la ropa está demasiado sucia. Pues se le ponen dos. Yo me gusta ponerlo siempre en el... Cuando pongo la ropa en la lavadora. En el tambor de la lavadora suelo ponerlo. El tiempo que me preguntáis. ¿Cuánto dura este jabón? Pues entre seis y ocho meses. También es verdad que no es mucha la cantidad que yo he hecho. Porque como ya veis. Yo hago constantemente jabón. Y pues bueno. Pues se lo regalo a mi familia. A mis amistades. Porque si no yo tendría aquí y allá son los que también me traen las botellas para reciclar. Bueno pues espero que os guste. Mirad que cosa más bonita de... Huele que es una virguería. Lo que es lavanda. Bueno pues espero que os guste este jabón. Sirve para ropa blanca y ropa de color. Y ya os digo. Seguirá espesando más. Pero yo me gusta dejar siempre el jabón espesito. Para mi gusto. Ahora ya cada uno que ponga la cantidad de agua que quiera. Si lo quiere más clarito o más espeso. Bueno pues como siempre digo. Un besazo muy grande. Cuidaros mucho. Y bueno os voy a dar un consejo. Si tenéis la flor de lavanda. Cuando por ejemplo. O encontréis que estéis nerviosillas. Que hayáis pasado algún mal momento. Que estéis de capa caída. Como se suele decir. Tristona. Triste. Pues podéis hacer una infusión con. Si no lo tenéis. Ustedes en maceta. Como he dicho. En la herboristería o herbolario. Venden la flor de lavanda. Pues ponéis en una cacerola. Ponéis un puñadito. Una cucharada sopera o dos. De lavanda. Y también podéis ponerle romero. Hacéis una infusión. Y cuando ya está templado. Pues cuando os duchéis. Lo coláis. Esa infusión. Para que no tenga la florecilla. Y os lo echáis por lo alto. O si tenéis bañera. Lo que es bañera. Podéis echarlo en la bañera. Y relajaros. Y eso viene de maravilla. Para cuando se está con mucho estrés. Ya os digo. Yo lo hago algunas veces. Que esté más nerviosilla. Este menote de capa caída. Pues lo hago. Y te pone estupenda. De verdad. Te relaja. Y te sienta fenomenal. Bueno. Pues un besazo muy grande. Para todos y para todas. Espero que os guste. Lo que es el jabón. Y que también os guste. Lo que os he comentado. De hacer. Para relajaros. Un besazo muy grande. Y hasta el próximo vídeo. Corazones.